Hay amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvidan Hay amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvidan Te marchaste manidosa dejando su herida en mi vida Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar sin piel partida Me conoces, te amo todavía Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar sin piel partida Me conoces, te amo todavía Y para que se muevan todas las mamis con el ritmo del mar Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tu eras para mi y yo era para ti Todo para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mandaste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y es por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y yo te di golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Ella tiene la magia de un instante de amor Su mirada un bloque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control Vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la puedo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me enfrente cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el invierno A la mismo dulce invierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto de querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo y alas al amor Y hacerte lo difícil lo más bello Hoy me compras amorcito, dedico así mi amor Pero ya era muy tarde Y no podía mi amor Marcho muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino y se fue El apagón sin su cariño El apagón tuvo la culpa de que se fuera mi amor Quizás ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón sin su cariño Que terrible oscuridad Pero ella nunca vino y se me fue Música Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres tan primorosa, eres la más hermosa Eres tan primorosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños 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 Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Sueños Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres María José Eres María José Eres María José Eres María José ¿Por qué me traicionaste? Sabías que yo te amaba Y aun eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Dicen que un vagabundo No puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo Mi mente enfermaré No saben que jamás puedo morir El viento y el camino Mi rostro besarán La noche y la luna Mis amigos serán El sol de la mañana Mil fuerzas verarán Para vivir y resistir Dicen que un vagabundo No puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo Mi mente enfermaré No saben que jamás puedo morir No saben que jamás Jamás puedo morir Nunca moriré Nunca moriré Yo jamás puedo morir Ya verás Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Será la revancha de mi amor Cuando pagarás este dolor Con más dolor Con más dolor Y cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Cuando en la calle Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas Pides de amores Sabes que tú eres La tú que quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Cuando en la calle Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas Pides de amores Sabes que tú eres La tú que quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Siento que mi vida Siento que mi vida Hay calor que en otro amor ayer No encontré Serán tus ojos, tus labios, tu piel Será tu cuerpo bello de mujer Ya no sé qué hacer Siento correr por mi sangre tu ser Que por momentos voy a enloquecer Ya no sé qué hacer Estoy hablando a ti, a ti la quiero escuchar A ti que con lo que te sobra me darías La luz para encender los días A ti que juegas a ganarme Cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando a ti Aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando a ti Aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos El rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad Nada Si es posible romperé la puerta No te haré tu pecho hasta que comprendas Si es posible dejaré de verla Aunque pierda todo poder ese riesgo Si es posible bien Si es posible amor Si es posible amor Si es posible hoy Quedaré en tu cuerpo Qué cosa imposible Respira tu aliento Extraño y prohibido decir Que te quiero Que con tu presencia Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agite Desnudo tu cuerpo Y después la calma Se vuelve silencio Despiertas en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibida Un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón Música 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 Me apareció una mañana La cogí con mucho amor Pasaba vuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Noticándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzó su vuelo Y se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Música 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 Pasas y sufrimas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Y ahora te marchas Y me dejas con mi pena Pasas y sufrimas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Y ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música Música Pasas y sufrimas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Y ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música Para el punto Allá en Barranquitas Para toda la vacancia Villa Hipódromo Y Santa Rosa Maestro Vamos Música 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 Hoy Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa Sentir Que También por ti Comentarán Que vivo pendiente De ti Si no estás No soy feliz Sabes bien Que significa Seguir Corazón Ven a mi Yo me desespero Por ti Dicen Que es como te quiero Tanto Yo que tuve tantos sabores Seguro que has embrujado Que importa Si es así Déjala ir He chizado Encantado por ti Que nada Soy feliz No nos rompas Desembrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Música Música Eres la canción Que siempre quise cantar Eres la ilusión Que nunca pude olvidar Que en todo momento Vive dentro de mi Y que a pesar del tiempo Aún domina mi existir Porque te quiero mujer Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Porque te quiero mujer Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Música Cuántas veces he querido Dejar de vida mía Por tu falso amor Cuántas veces he llorado Al ver que tú engañabas A mi corazón Yo te juro vida mía Que me trazas un día A pedir perdón A pedir perdón Será cuando te des cuenta Que me has engañado Y de mi gran dolor Ese día Y la mía Vas a conocer Lo que es el dolor Lo que son los sentimientos Y cómo se sufre Por un gran amor Yo te juro que algún día Vendrás a mirado A pedir perdón Será cuando te des cuenta Que me has engañado Y de mi gran dolor Y de mi gran dolor Quiero que sufras como yo Cariño Ahora aguárdame rencor No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Esta amargura Que hace tiempo llevo adentro Amor Quiero que sufras como yo Quiero que sufras como yo Cariño Ahora aguárdame rencor No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Esta amargura Que hace tiempo llevo adentro Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Sí cariñito, por culpa de un grado por la calle solito Vaya amorcito, que falta que me hacen ahí tus lindos besitos Y cariñito, por culpa de un grado por la calle solito Sí cariñito, vaya amorcito, que falta que me hacen ahí tus lindos besitos En una noche estrellada clara se ve A la silueta de un grado por la calle solito Baila, 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 baila de amor Baila, 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 baila bien, sabrosito Que no pudo ser, entregó sus armas, justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas, en la tempestad cura lo que solta ven alejarla Y yo estoy aquí, mueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y que puedo hacer, se secó mi alma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y que puedo hacer, esperar por ella ni perder la calma Ven y dime que me amas, quiero oír que tú también sueñas con mi amor Ven, quiero darte un beso y sentir que no es un sueño que es verdad Pues si te marchas que me queda, solamente los recuerdos me dicen que no estás Pues si te alejas de mi lado A este hermano se costa, con mucho cariño, no se palmar Ya me voy Ya me voy Ya me voy llevándote aquí en mi corazón Sin decirte ya nada más yo partiré Dejaré mi vida, mis sueños y un ayer Ya me voy Ya me voy Ya me voy, ya me voy lejos de aquí te olvidaré Y perdóname si te dije que llamé Pero todo tiene su fin de alguna vez ¡A mi gran amigo! Por tu culpa vivo así, hoy ya nada soy Borracho perdido así, borracho perdido que lloro por tu amor Desde que te conocí, nunca fui feliz Todo mi cariño fue solo para ti Que me sirva más que quiero olvidar que por ello estoy así Quiero yo olvidar ese cruel dolor que me llene mucho aquí En el corazón una herida y que no curará jamás Que me sirva más que quiero olvidar que la quiero mucho más Borracho perdido así, 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 borracho perd Mujer divina de mil lindos sueños, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira, está por tu cariño, suspira y suspira, está por tu amor Mujer divina de mil lindos sueños, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira, está por tu cariño, suspira y suspira, está por tu amor Caminando por las calles voy todos los días Ya no llevo en mi alegría, solo el recuerdo de aquella mujer Sé que se metió en mi vida, usado la mentira Cuantas cosas compartidas, fingiendo ser una buena mujer Pero hoy el tiempo ha demostrado lo contrario, porque fue solo, solo un mal amor En el momento que más yo la amaba, solo me dejó Pero no importa si la quise, yo la olvidaré, del mal recuerdo ya no viviré Voy a buscar más tu nuevo cariño, tu nuevo querer Voy a buscar más tu nuevo querer Caminando por las calles voy todos los días Ya no llevo en mi alegría, solo el recuerdo de aquella mujer Sé que se metió en mi vida, usado la mentira Tantas cosas compartidas, fingiendo ser una buena mujer Pero hoy el tiempo ha demostrado lo contrario, porque fue solo, solo un mal amor En el momento que más yo la amaba, solo me dejó Pero no importa si la quise, yo la olvidaré, del mal recuerdo ya no viviré Voy a buscar más tu nuevo cariño, tu nuevo querer Voy a buscar más tu nuevo cariño, tu nuevo querer No le digas que lo quieres y eso no es verdad No le digas que tú sufres como sufro yo también No lo engañes a ese hombre, déjalo en libertad Dile toda la verdad, no mientas más Dile toda la verdad, no mientas más Algún día él sabrá bien lo que piensas tú Pobre hombre, ¿dónde irá? ¿qué camino ha de tomar? Si un día te encuentras sola, tú te vas a lamentar Por maldita y mentirosa sufrirás Por maldita y mentirosa sufrirás Vuelve amor, ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar Vuelve amor, ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar Para el Diego y Santi Dos amarillos de Rosario Como la barca, mi mundo es capaz El absoluto tiene sometida a mi alma A mi alma A donde vayas, es donde esté Este presente me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este adorarte, es poseerte Y la forma de amarte realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, peor o no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tu Presencia que me vuelve Eres tu La perfecta armonía Eres tu Tu equilibrio de mi vida Eres tu Lo que nunca dejaría Solo tu Te llevo siempre mi corazón Para Sole y Bachi También de Rosario También de Rosario Así suena en la tropa Mi maestro Como la barca Mi mundo es capaz El absoluto Tienes sometida a mi alma A mi alma Amo que vayas Entonces este Este presente Me hace sentir contigo Contigo Este quererte Este adorarte Es poseerte Y la forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Yo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Presencia que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre Mi corazón Para el maestro Pablo Allá en San Francisco Maestro Vamos Te llevo siempre 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 Gracias.